¡Oh, Dios mío! Esta es la reacción de los padres al conocer el Skull Breaker Challenge o desafío rompecráneos. Una práctica que se ha transformado en popular tendencia entre jóvenes usuarios de redes sociales y también motivo de preocupación entre autoridades y padres de familia. Muy mal que sigan lo que están viendo sin pensar en las consecuencias que vienen, porque no nada más es el golpe, puede haber hasta una muerte. El controversial reto incluye a tres personas de pie, las de los extremos en previo acuerdo piden a la del centro que salte y justo en el momento que desciende, patean las piernas de la víctima, provocándole una aparatosa caída, caída que podría tener consecuencias funestas. ¿Qué le diría a sus hijos? Como es que ni lo intentaran, o sea, es algo que se ve muy peligroso. No, que no intentaran hacerlo. Para ellos solamente es un juego, pero puede parecer peligroso porque se pueden lastimar gravemente. Dice como los jóvenes a veces, yo digo que parte es su inseguridad, donde quieren ser como las otras personas. Es una broma sumamente peligrosa y mortal. Corporaciones policíacas en todo el país e incluso a nivel internacional están haciendo un llamado a los jóvenes a evitar esta nociva práctica y a los padres de familia para estar atentos y hablar con sus hijos, para advertirles de los graves riesgos. Este reto es una plaga en las escuelas, es un alto grado de peligrosidad y le pedimos a los padres que hablen con sus hijos y que le digan que no lo hagan, que no imiten el juego y que no cedan a la presión. La portavoz del departamento del sheriff de Los Ángeles hace énfasis en que además del daño físico que puede ocasionar, esta peligrosa broma puede tener graves consecuencias legales. Existe una responsabilidad cuando usted causa daño a otra persona.